Con júbilo en nuestros corazones por la dedicación de este nuevo templo, nos reunimos este día para ser testigos de este acontecimiento histórico en nuestra comunidad parroquial. Con gratitud al Señor y a tantos hermanos, pedimos la bendición del Señor en este nuevo templo. Con estos sentimientos de alegría, agradecimiento a Dios y compromiso, nos imponemos a comenzar la Eucaristía. ¡Gracias! 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 y César Daniel Ledona, y damos la bienvenida a los sacerdotes Juan David Villalpanto, de México, también de México al Padre Armando López, que es de los franciscanos, de los frailes menores, y el Padre Domingo Machado, que es de Portugal. Le damos un aplauso. Concelebra también esta Eucaristía el Padre Pedro Madrid, es el párroco de Santa Bárbara, de Santa Ana, y el director de la Radio Irmios. Por supuesto, el párroco Juan Carlos, párroco de M. León de Guadalupe, de Spaladero, y al vicario del parquial Padre Oscar. Bienvenidos también a toda la familia de nuestra hermana Paula Rivas, que donó este terreno. Aquí están sus hijas, sus familiares, incluso que han venido de Estados Unidos. Salud. Hay quienes han venido del norte. La comunidad va creciendo y fortaleciéndose en torno, como dije antes, a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Y hoy vamos a bendecir el agua que nos recuerda nuestro bautismo. Al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquémosle que bendiga esta agua, criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y con la cual se purificarán los muros y el nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia, para que dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su iglesia. Dios, Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el gocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza. Y así has querido, en tu designio misericordioso, que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueren con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia, sea señal del bautismo, por el cual, lavados en Cristo, lleguemos a ser templos de tu Espíritu, concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia, celebrarán los divinos misterios, llegará la celestial Jerusalén, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamamos a guardar la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos, Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamamos a formar un solo cuerpo, en un mismo Espíritu, en un mismo Espíritu. Cantamos y proclamamos, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Un solo Señor, un solo Dios y Padre. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamamos a combatir una misma esperanza, un mismo Espíritu. En Cristo cantamos y proclamamos, un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre. Amén. 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 y al arrepentirían. Muchos de ellos, aviseos, un grupo muy religioso, que se captaban de cumplir al pie de la letra la ley. Y criticaban a Jesús, a los discípulos, por comer por los publicanos, los pecadores. El Señor nos invita a reconocer nuestros pecados, a confiar en su infinita misericordia. Y por la bendición de las paredes de este templo, y sobre todo la bendición del agua que hemos recibido, que hemos pedido también perdonar al Señor. Este rito sustituye el acto penitencial que siempre hacemos antes. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar, y favorece con el don de tu ayuda a cuantos te invocan, para que en este sitio, el poder de tu palabra y tus sacramentos, fortaleza el corazón de todos tus hijos. Por nuestro Señor es Cristo tu Hijo, que contigo vive reina la edad del Espíritu Santo y es Dios, con los siglos de los siglos. Amén. 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 En la primera lectura, el profeta Isaías nos habla sobre la auténtica religión y cómo Dios desea que vivamos injusticia y amor, que nos desanía a la conversión y nos anima a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando denuncias a oprimir a los demás y les pierdes de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, Cuando compartas tu pan con el abierto y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como en el que yo diga. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto se asaría tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un anantial cuyas aguas no se agotan. Consolirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán preparador de fechas y restaurador de hogares de ruidos. Si detienes sus pasos para no violar el sábado y no tardas sus negocios en mi día santo, Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, Entonces, el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te haré buscar la herencia de tu Padre Jacobo. Palabra de Dios. Con el Salmo 85 que escucharemos hoy, elevamos nuestra voz y el corazón al Señor, reconociendo su bondad y misericordia. Abramos nuestros corazones y unamos nuestras voces en este canto de confianza y esperanza, respondiendo, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, aben. Presta, Señor, oídos a mi súplica, Pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en mí confía. Señor, aben. Señor, aben. Señor, oídos a mi súplica, Ten compasión de mí, Pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, Llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, aben. Pues lo que eres, Señor, bueno y clemente, Y todo amor con quien tu nombre invoca, Escucha mi oración y a mi súplica, Da respuesta pronta. Señor, aben. Señor, aben. Señor, aben. Señor, aben. Señor, aben. Señor, aben. En el núcleo de hoy encontramos un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la misericordia y el llamado al seguimiento del Jesús. La respuesta de David nos recuerda la capacidad transformadora del encuentro con el Señor Escuchemos con atención este pasaje Recordando que todos somos llamados a la conversión Y a seguir a Jesús en nuestro día a día Se ponen de diez y cantamos Odor y gloria a ti Señor Jesús Odor y gloria a ti Señor Jesús El Señor es de vos y con respiro Y en el saber que Dios se congó en San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado David, Mateo Sentado en su despacho de recaudador de impuestos, le dijo Sígueme Él dejándolo todo, se levantó y lo subió David ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús Estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas Los paniseos y los estribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No son los sanos los que necesitan el médico No los enfermos No he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se conviertan No son los sanos los que necesitan el médico No son los sanos los que necesitan el médico Para que se conviertan el médico Señor Jesucristo 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 Dios Señor Jesucristo Señor Jesucristo Jesús Jesús Señor Jesucristo 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 Jesús 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 madre fecunda por el poder de los espíritus. Es la iglesia santa, la vía elegida de Dios, cuyos desagamentos llenan el mundo entero, cuyos de nuevos adquiridos al tronco son atraídos hacia hoy, al reino de los cielos. Es una iglesia feliz, enamorada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra natural. Es la iglesia excelente, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos atende, en la cual brilla, trine la antorcha del corteo y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Le suplicamos pues a Padre Santo que te dignes impregnar con santificación cristiana esta iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. En este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de todos los hombres para que tus hijos, Padre, muertos del pecado, muertos del pecado, remazcan a la vida de nuevo. Que tus pies, reunidos junto a este altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo que resuelve aquí la asamblea jubilosa, la avanza jubilosa, que armoniza las voces de los ángeles de los ángeles y de los hombres y que suba hasta la precaria hasta aquí por tu salvación, por la salvación del pueblo. Que los pobres se encuentren aquí y se cordian. Los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos los hombres sientan la dignidad del Señor y los cuyos hasta que lleguen los osos a la veros arena en celestia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que me reina contigo la humildad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 santifique con su poder este anulado y esta casa que vamos a unir para que exprese con una señal visible el misterio de Cristo y de la Iglesia de su alta celebramos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebramos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad tu Señor la asentiva nuestra vida tu presencia nos ayuda a caminar tu palabra es fuente de agua viva que nosotros serientos a tu mesa venimos a buscar reunidos en nombre del Señor que nos acondena cuando su altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad ser eterno del misterio de la fe bajo el signo de la amor y la unidad de la fe de la fe y la unidad de la fe y la unidad de la fe cuantos Amén. 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 Gracias. Gracias. Este Padre divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mando. Gracias al sol y al labrador, en el altar, por el Señor, antes de brillar, los tránsitos representamos a Dios. Gracias. Este Padre divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mando. Gracias. Este Padre divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mando. Podemos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre de todo poderoso, que el Señor sea en tus manos en este sacrificio, alabamos a la victoria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa viviencia. Que te sean gratas, Señor, los dones de tu iglesia gozosa, para que tu pueblo, reunido en esta casa santa, obtenga por estos misterios la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacemos imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz cantando. Santo, 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 Cristo, Señor, Dios del Universo, queremos estar en el cielo y la piedad de tu gloria. ¡Hosaka! 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 ¡Hosaka en el cielo! Bendito en el cielo, en el norte del cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das tu vida y santificas todo, y compregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu amor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el canso. Por eso, Padre, le suplicamos que santifices por Jesucristo el Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, bendijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, lo cual, y dando gracias a este bendijo, lo barratió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, tome y coma, porque esto es un cuerpo que será entregado por usted. Señor, tome y coma, porque esto es un cuerpo que será entregado por usted. En el cinturso diciembre, en el cinturso diciembre, que será entregado por usted, si con muchos, para que perdonen los pecados. Hagan esto en condecoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el peponial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida orgullosa, ofrecemos en esta acción de gracias en el sacrificio vivo y santo, que diga tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en él a la víctima, por cuya inmolación hiciste devolvernos con estar, para que fortalecidnos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y bien los exoesclitos santo, volvemos en Cristo, con un solo cuerpo y un solo desistir. Que él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad con todos los electivos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Oscar Romero y todos los santos, por cuya excesión confiamos en el cielo y el dueño. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo en ti, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel Ángel Orán, a los ejescofados, a los presbíteros y diálogos, y a todo el pueblo recibido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. ¡Gracias! 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 Con la alegría de los hijos de Dios, Volvimos a Jesucristo y guiados por el Escrito Santo, con toda confianza cantamos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Este es el pan de los fuertes que del cielo descendió. Amén. 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 ¡Bichosos los invitados a la cena del Señor! ¡Bichosos los invitados a la fe, a la cadena y al corazón! ¡Bichosos los invitados a la cena del Señor! 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 pensando, lo hacemos o no lo hacemos, pero Dios nos daba una bocetada y echábamos para adelante. En el transcurso de ese tiempo se nos puso por enfrente la primera persona, las personas que dio un movimiento hasta que logramos llegar a eso. Un arquitecto por medio de una persona vino y se puso a disposición de nosotros para construirnos, no un plan, pero sin un dibujo con el que ya se podía trabajar, totalmente gratis. Por medio de esa persona, por ese arquitecto, conocimos a, bueno de hecho la comunidad ya conocía a don René Trujillo, pero yo aún no lo conocía, quien dirigió la obra, la construcción. Don René, gracias a los trabajadores, muy buenos trabajadores, Alfredo y Freddy, que dieron todo de sí para que esta obra llegara hasta donde ha llegado. Y muchos dirán, bueno, pero le estaban pagando. Sí, un precio bajo y además, pues ponían todo desempeño, todo su sacrificio para poder que todo quedara bien. Gracias a ellos. Y así fue disponiendo Dios a personas. Aún no contábamos con el respaldo de la comunidad de los Rivas en los Estados Unidos. Solo habíamos escuchado que estaban queriendo organizar para poder trabajar en esta comunidad. pero aún todavía no teníamos la certeza de eso. Pero el 28 de marzo del 2022, nosotros tuvimos inicio a la construcción. Bueno, un mes antes habíamos dado inicio a la fundación, a Los Santos, donde la comunidad de los Rivas, los hombres, venimos y empezamos a trabajar en la fundación para dicha construcción. Y ahí ya la cosa cambió. Los que estaban queriendo ayudar, pero que no habían confirmado, dijeron, aquí estamos presentes para colaborar en lo que sea necesario. En la comunidad de los Rivas y en los Estados Unidos. Empezaron a organizarse unos pocos, otros estaban cautelosos, pero al ver que iba avanzando la obra, empezaron a sumarse muchas personas más para dicha construcción. Y así en el transcurso de todo ese tiempo, nosotros fuimos recaudando dinero de personas que ni siquiera son de los Rivas, pero que llegaron a conocernos por medio de sus amistades en los Estados Unidos. A todas esas personas quiero agradecerles su apoyo, sus aportaciones, los que no pudieron de una manera monetaria, pero sí pudieron hacerlo por medio de sus oraciones. Como digo, los planes de Dios son perfectos. A su tiempo, pero llegaron. Ahora mismo nosotros estamos dando por bendecido nuestro templo. Estamos dando por bendecido nuestro templo, gracias a la comunidad en los Estados Unidos que nos apoyaron económicamente. Y digamos ustedes, bueno, entonces los Rivas no aportó nada, claro, sí aportamos trabajo, ¿verdad? Algunos aportaron dinero, sí, lo hicimos. Pero lo que sostuvieron de alguna manera más fuerte fue la comunidad de los Rivas en los Estados Unidos. Ellos encontraron la mejor forma para poder aportar dinero, hacer dinero para esta construcción y es haciendo actividades. Las famosas policiadas. Las famosas policiadas que hicieron recaudar mucho dinero para poder sostener los datos de esa construcción. Entonces, ahora, a ver, solo me quiero decir a mí, Dios es grande y se va a poner enfrente de nosotros para que nosotros lo veamos. Ahora podemos decir nosotros que la gracia de Dios ha llegado hasta el cacerío de los primos. Somos la última comunidad que pertenecemos a la parroquia del restauradero y no teníamos templo. Ahora tenemos templo. ¿Cómo surgió la idea? No tanto la idea de tener un templo en los Rivas, sino como una necesidad surgió que empezáramos esta obra de este templo. Y es que habíamos mandado de casa en casa haciendo misas, celebraciones, pues nos salíamos de esa casa, íbamos a dar a otra. Las visionarias se reunían en un cuarto de tres por tres metros, sin ventanas, solo una puerta y además era casa de murciélagos. Parece gracioso, pero es una realidad. En un cuarto de tres por tres, sin ventanas, una sola puerta y además era casa de murciélagos. Se reunían cada ocho días y cada ocho días tenían que hacer limpieza porque todo estaba manchado. Ahora gracias a Dios ya estamos en un lugar digno, donde de aquí, primero Dios, nadie nos sacará. Cada uno de nosotros iremos dejando porque vamos a morir, pero siempre va a quedar aquí para los que vienen atrás de nosotros. Ahora yo quiero decirles a ustedes gracias. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por sus aportaciones, por sus oraciones. Aquellos que sin conociernos a nosotros nos han ayudado. Muchísimas gracias. Yo quisiera pasar toda la tarde hablando aquí, pero tenemos que concluir la misa. Si quieren, después se quieren y hablamos por el título, ¿verdad? Bueno, gracias. Me quiero decirles gracias a Monseñor, que yo sé que estuvo muy presente, estuvo muy pendiente de la construcción, de los avances de esta construcción. Muchas gracias a Monseñor. Regalémosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias al Padre Juan Carlos también, que en algunas ocasiones nos ha orientado. Regalémosle un fuerte aplauso, por favor. Bueno, al Padre Boca, nuestro ubicario, que también nos ha acompañado. Y a los demás padres que nos han acompañado ahora también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los hermanos del Ministerio Rivo, que también he querido venir a compartir. Y gracias a todos ustedes, porque quisieron venir a compartir esta alegría con el caserío de los Rivas. Ahora nosotros ya somos, estamos bajo el patrocinio de nuestra madre, nuestra señora del Carmen, ¿verdad? Ella estará abogando por nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora ya tenemos una patrona a quien pedirle nuestros juegos, para que nuestros juegos puedan llegar hasta el Señor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Solo aprovecho para tomar sus avisos. Hago la presencia del Padre Padre Juan Pablo en la comunidad y que el Padre Juan Pablo en la comunidad y que un día de mañana con la abuela de regreso, ¿verdad? Porque yo quiero compartir la fe con la comunidad. Entonces, la misa armada para el día de la mañana, que es a las 10 de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos de la comunidad. Y aquí lo tenemos. Entonces, la misa mañana será a las 9, acá en el centro, y no a las 10 de la mañana. Y el próximo martes, martes 20, tendremos el acto penitencial en la sede parroquial. A partir de las 4 de la tarde, tendremos los sacerdotes de la bicaria para disponer su tiempo y escucharnos en la confesión. Así que todos aquellos que atenecen por su cuenta de la parroquia, pueden acercarse el día martes, desde las 4 de la tarde en general, para participar del acto penitencial. Ahora, en este momento, vamos a agradecer una campana que ha sido dispuesta para el templo. Los hermanos la van a introducir, y un señor que va a agradecer. Gracias. Gracias. de la tecnología pues como siempre se decía antes que era el llamado del Señor cuando había algún problema en las comunidades estaba a estar congregar a la gente ¿no? en ese video tenía que poner una campana después de eso y predicciones entonces como suelen decir esta campana a fin de que nos sirve para tomar la comunidad en los momentos más significativos para el país y se recuerdan antes cuando parecía una persona decía un poco doble ¿verdad? no siento el día le pedimos Padre que se soñó le decían tu bendición sobre esta campana bendísimo bien las personas han tomado ya que estén siempre atentos a tu llamada como abriendo nuestros heridos en nuestro corazón a tu palabra que no endurezcamos nuestro corazón como los pueblos del serenio que va en la desierta lo pedimos por Cristo Cristo que vive con los siglos de los siglos amén ahora vamos a presentar el niño César Daniel ¿verdad? como el niño vamos a hablar por su familia por su papá a su papá a fin de que apoyen a este niño que sea en el futuro no solo un buen ciudadano sino también un buen cristiano católico ¡Gracias! nos acogemos a nuestra Madre Santísima como todos ahora lo invocamos y hoy especialmente a nuestra Señora de Carmen y a la hermana por su alma en el fundado de la María y nosotros también le compramos Madre Santísima Madre Santísima Madre Santísima La pérdida de tus niños no estupe, tu es solo antes yo. Mi madre María. Amén. 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 Agradecemos a todos los que han venido a visitar comunidades. He visto aquí hasta Santa Bárbara también. Muchas gracias. Me recuerdo que en 1982, un año de ordenado, los rifamos para visitar, una semana de visión en estos grupos. Me tocó que venía a esta comunidad. He visitado el cerro por esta tesoro. He quedado allí en la casa de Gustavo el Catequista, el tío Margarito Valle, Chongo Valle, en el Damasio Valle, que ahorita vive en el Poco, ya está en la Santa Anciana, en el Chanchoaco. Y tantos, en el Miguel Valle, y tantos conocidos. Entonces veníamos hasta aquí, visitando hogares en 1982. Y empujámonos a recibir la bendición y a cada reclamación vamos a responder. Amén. Señor del cielo y de la tierra, que nos ha reunido hoy, para la dedicación de este templo, nos haga ahondar en toda bendición del cielo. Amén. Que el mismo que quiso congregar en su Hijo a todos los hijos dispersos, les conceda hacerse templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que, así purificados por su gracia, puedan tener a Dios santando en ustedes, y lleguen a poseer, en compañía de todos los santos, la herencia de la felicidad de Ebrardal. Amén. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.